La próxima nota la presentamos desde Diarte Estudio. La verdad que estamos yendo muy bien, inclusive estamos logrando lo que desde un primer momento se había puesto como punto principal de Diarte, que es la formación del artista integral, o sea que aquel alumno que ingresa a Diarte no solo aprende danzas clásicas, sino que también van aprendiendo otras disciplinas complementarias artísticas para formar un artista integral. ¿Qué han incrementado este año? Y en este momento estamos teniendo para las chicas a partir del tercer año, más allá de sus clases de técnica clásica, teatro, folclore y danza contemporánea. Días atrás se realizó la famosa clase abierta que la implementan todos los años. ¿Con qué objetivo, Joaquín? Así es, Rosana. La idea es compartir primero con los papás que vean el desarrollo y el desenvolvimiento de las alumnas dentro de un salón de clases, porque como verán en un estudio de danza no pueden ingresar los papás, solamente las alumnas. Y bueno, el objetivo es trabajar que los papás vean el resultado progresivo de sus hijas en el transcurso de la semana que realizan su actividad. Y hacer seguramente alguna sugerencia o alguna crítica, si vale, hacia ustedes los profesores. Es así, uno con las clases abiertas va aprendiendo y se va perfeccionando más, ¿no es cierto? Porque si bien uno hace perfeccionamiento fuera de la provincia, pero también el desarrollo y la actividad y el perfeccionamiento es constante con las alumnas. Uno aprende mucho con ellas. Linda época del año para ir haciendo un balance. ¿Cómo marcha el tema de Diarte en lo que a danzas clásicas se refiere? Gracias a Dios estamos trabajando muy bien, seguimos trabajando en forma intensiva con las alumnas, tenemos un buen caudal de alumnas, gracias a Dios. Y bueno, el resultado se ve en las primeras clases abiertas. Tenemos dos anuales, una en el primer cuatrimestre y otra finalizando ya el año, donde ya los papás ven la diferencia. Los que no pudieron ver en el primer cuatrimestre, ven el resultado en el segundo cuatrimestre. ¿Qué se viene para esta segunda mitad del año? Estamos preparando al Niño en Movimiento, que en esta oportunidad, como nos va para el día que normalmente solemos realizarlo en el Teatro Vera, nos va a coincidir con la final del Mundial. Entonces nos vimos obligados a correrlo. Y creo que la mejor fecha que podemos encontrar es en la cercanía del Día del Niño, el 10 de agosto.